¿Qué pasa jugador de Brawl Stars? ¿Alguna vez te has preguntado por qué me quedo estancado dentro del juego? Ya que si estás viendo este video es porque seguramente eres un jugador free to play como la gran mayoría de nosotros o simplemente porque eres un jugador de esos que tienen poco oro, puntos de fuerza e incluso brawlers para poder jugar de manera decente los diferentes modos de juego, sin que te estén poniendo el pin de pulgar abajo por entrar a jugar partidas con poco nivel y por eso el día de hoy te traigo un video hablando sobre el gran problema con la progresión dentro de Brawl Stars. Así que si quieres saber por qué te quedas estancado y a muy duras penas puedes progresar dentro del juego quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos y darle amor a los videos con un like, un comentario y compartirlos con todos tus amigos y en tus redes sociales para recibir más contenido de Brawl Stars. Sin más que decir, comencemos con el video. Para entender por qué el sistema de progresión es uno por no decir el mayor problema de Brawl Stars debemos distinguir qué es y cómo funciona el sistema de progresión, pongámoslo de esta manera. La progresión dentro de Brawl Stars como en otros videojuegos consiste en un conjunto de reglas y mecánicas que determinan cómo los jugadores avanzan en el juego, desbloqueando contenido nuevo, mejorando sus habilidades y destrezas. Por ejemplo, en League of Legends la progresión es bastante rápida, podría decirse, porque consiste en llegar a nivel 30 para desbloquear los hechizos de invocador, las runas y los campeones que puedes ir desbloqueando a tu gusto, comprándolos con esencia azul que te dan al jugar y al ganar partidas, o mediante misiones, etc, etc. En Pokémon Unite pasa lo mismo, la progresión se basa principalmente en desbloquear los personajes que también puedes ir desbloqueando a tu gusto con la moneda del juego. Pero, antes de continuar con el video, quisiera mandar saluditos y agradecimientos especiales a Entity por ese otro super de mil pesos chileno, o sea, te agradece, crack, máquina, mastodonte, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, podemos continuar con el video. De esta forma, ya sabiendo cómo es la progresión, podemos decir cómo viene siendo a ser la progresión dentro de Brawl Stars, la cual consiste en desbloquear los brawlers simplemente jugando y ganando partidas para subir de copas hasta cierto punto, donde podrás conseguir brawlers por créditos de manera muy sencilla. Y te preguntarás, ¿por qué dices que hasta cierto punto, Dex? Y bueno, mi joven padawan, debes de saber que a partir de cierto número de copas, las recompensas se vuelven bastante mediocres, por lo que conseguir un brawler por crédito se vuelve una tortura. Pero eso no es todo, ya que a diferencia de otros juegos, en Brawl Stars existe otro sistema de progresión aún más ridículo, y este va de la mano con el anterior, ya que no solo debes desbloquear los brawlers, que para colmo debes ir desbloqueando en un orden específico, y no a tu gusto como en otros juegos, sino que también esos mismos brawlers los debes ir subiendo de nivel y comprándole las builds, que consisten en un gadget, una habilidad estelar, dos refuerzos y una hipercarga en caso de que el brawler la tenga. Por lo que no solo necesitamos los créditos para progresar, sino que también necesitamos oro y puntos de fuerza. Y es aquí donde nace la problemática de este video, ya que como decíamos a partir de X número de copas, concretamente a partir de las 10 mil, se vuelve una tortura desbloquear los brawlers por créditos, y no solo eso, sino también conseguir el oro y los puntos de fuerza suficientes para maxear un brawler. Por lo que pasaremos a dividir en diferentes puntos el gran problema que tienen estos sistemas de progresión dentro de Brawl Stars. Problema número 1. El orden en que desbloqueamos los brawlers y cómo los desbloqueamos. En este punto, yo creo que más de uno estará de acuerdo conmigo, en que muchas veces es decepcionante y te quita las ganas de jugar, el querer un brawler y que esté hasta el final de los brawlers que tienes que ir desbloqueando, ya que quizá primero tengas que desbloquear 83 brawlers para desbloquear el que quieres, a comparación de otros juegos donde desbloqueamos los primeros 4 o 5 personajes de cajón y luego tienes libertad total de escoger los personajes que se te dé la gana. Y claro, podrías desbloquear al brawler que quieras por dinero real o por gemas que tendrías que comprar con dinero real, o ahorrando estas mismas gemas que te dan cada temporada gratis para desbloquear un brawler que quieras de cada 7 a 14 meses. Y claro, para los más veteranos también es un problema, ya que los créditos que te sobran no se acumulan para después puedas usarlos para desbloquear los nuevos brawlers que van saliendo, ya que los créditos sobrantes se van a un apartado llamado fama, que es completamente ridículo, pues aquí los créditos sirven como experiencia para desbloquear un nuevo nivel o rango de fama que es completamente inútil y no sirve para demostrar más que eres un veterano dentro del juego. Que por otra parte, bien podrías desbloquear brawlers con los pases de batalla, pero volvemos a la misma problemática. Solo podrías desbloquear uno de calidad épica o el que tienes en turno, el cual si es mítico o legendario, pues te jodiste amigo mío, porque los créditos pueden no ser suficientes. Dando como resultado que tengas que buscar la forma de conseguir esos créditos y los demás recursos de los cuales hablaremos más adelante, mediante las maestrías de cada brawler o la mega hucha de cada mes. Por lo que en vez de meterte a disfrutar del juego, tendrás que meterte a morir farmeando tal como en los MMO. Es que vamos, literalmente se te va la vida al farmear tantos recursos que necesitamos para desbloquear un brawler y maxearlo. Problema número 2. La escasez de recursos. En casi todos mis videos me ha llegado mucha gente que me ha comentado lo mismo. Me falta oro, me faltan puntos de fuerza, me faltan créditos, etcétera, etcétera. Y por otra parte también están las personas que han llegado y me han dicho que no tengo ni puta idea de qué hablo, con los argumentos de que hoy en día es muy fácil desbloquear brawlers y maxearlos. Y claro que lo es. Si eres uno de esos niños ratas mimados a los que sus papis les dan todo y pueden comprarse todos los Brawl Pass Plus, todos los brawlers y todas las ofertas de oro y puntos de fuerza. O si eres alguien que simplemente puede permitirse el comprar un pase de batalla cada mes. Porque es que vamos, tan solo hay que ver los comentarios de mi último video para ver la realidad de las cosas. Y es que los jugadores free to play a muy duras penas consiguen brawlers y recursos para maxearlos. Y lo digo por experiencia ya que yo también formo parte de sus jugadores. Por eso, casi que al inicio del video mencioné que era ridículo el sistema de progresión, ya que a partir de 10.000 copas es casi casi que estás obligado a meterle dinero al juego para poder progresar y no estancarte. Ya que si bien también puedes conseguir estos recursos e incluso los diferentes jeers de las builds de cada brawler y también brawlers, en startups es tan baja la probabilidad de que esto ocurra que es hasta preferible esclavizarte farmeando para conseguir un brawler y los recursos necesarios para maxearlo. Porque es que vamos, lo más común que te puede tocar en un startup normal es un multiplicador de experiencia. Obviamente también oro y puntos de fuerza, pero de verdad en una cantidad ridícula. Mientras que en startups de calidad superior es lo mismo pero agregándole sprites y pines, que ya me dirás tú para que me van a beneficiar estos últimos. Ah claro, para volver más tóxicas las partidas. Como si no fuera de por sí ya suficientemente difícil el conseguir oro y puntos de fuerza sin que cada 3 de cada 5 startups te den multiplicadores de experiencia, pines o sprites, que no nos van a servir para absolutamente nada que tenga que ver con progresar dentro del juego. Dando como consecuencia que en realidad haya una escasez de recursos bastante tocha a pesar de las diferentes formas que tenemos de conseguir estos recursos, llevándonos a la triste realidad de tener que dejarnos la vida en conseguir brawlers y maxearlos, lo que nos lleva de la mano con el siguiente problema. Punto número 3. Costos muy exagerados y recompensas mediocres. Este punto es más que obvio, ya que como decíamos en el punto anterior, hay una gran escasez de recursos. Esto es debido a los costos tan elevados de oro para maxear un solo brawler, las cantidades ridículas que te cuesta desbloquear un brawler y las cantidades tan absurdamente ridículas que nos dan por recompensas tanto en startups, caminos de trofeos, maestrías e incluso la mega hucha de cada mes. Es que de verdad, no es broma, son ridículas, porque tan solo maxear un brawler al 100% te cuesta 17,765 de oro, mientras que por un startup normal, lo más normal es que te den 100 de oro. Eso tomando en cuenta que no salga oro o puntos de fuerza, pues si te toca multiplicador de experiencia te jodiste compañero. Al igual que tener que subir entre 200 y 700 copas para conseguir tan solo 200 o 300 de oro, 50 puntos de fuerza o entre 50 o 80 créditos, que para desbloquear un brawler legendario te cuesta 3,800 créditos. Vamos, o sea, tan solo hay que ver mi video donde hablamos de cuánto cuesta maxear una cuenta solo con los 84 brawlers que tenemos hasta el momento y maxeándolos todos y cada uno de ellos. Y es que vamos, te llevarías de 7 a 14 años, porque la única forma de progresar sin estancarte y tardar 14 años para tener los 84 brawlers actuales y maxearlos todos y cada uno es básicamente meterle dinero comprándote el pase de batalla cada mes, porque es la única forma viable de conseguir recompensas suficientes para desbloquear un brawler cada una o dos temporadas y maxear un solo brawler por temporada. Y no te estoy mintiendo, puedes ir a ver mi video y comprobarlo tú mismo al terminar de ver este video, pues en ese video hicimos las cuentas y las matemáticas no mienten. Es por ello que realmente para muchas personas resulta muy frustrante el poder subir de copas o rango en competitivo, porque con la cantidad elevada de costos que tiene para desbloquear un brawler y maxearlo al 100%, la gran mayoría de jugadores que en este caso son free to play solo pueden jugar brawlers de nivel 9 sin gadget estelar ni refuerzo, lo que crea un gran desbalance en el matchmaking, tema del cual hablé en mi video pasado, causando de esta manera que la experiencia de juego de los jugadores más avanzados sea afectada y la de los jugadores free to play e incluso los jugadores más nuevos sea completamente horrorosa, tanto por no poder avanzar por el bajo nivel que tienen sus brawlers como por el hecho de tener que esclavizarse para conseguir brawlers y maxearlos, a comparación de otros juegos donde lo único por lo que tienes que preocuparte es por ganar partidas para obtener más monedas de juego y desbloquear más personajes, lo que nos lleva de la mano con el último punto. Problema número 4. La progresión afecta el matchmaking. Estaremos de acuerdo que en cualquier juego mínimamente competitivo, tu habilidad y destreza es lo que determina si ganas o pierdes una partida. Bueno, en Brawl Stars no es así, ya que como mencionamos en los puntos pasados, la progresión del juego afecta gravemente en si ganas o pierdes una partida, independientemente de lo bueno que puedas llegar a ser, ya que hay una enorme diferencia entre jugar un brawler de nivel 9 y jugar uno de nivel 11, y ni hablemos de llevarlos con las builds al máximo porque vamos, la diferencia es exagerada, ya que por más bueno que sea, si tú y tu equipo van todos con brawlers nivel 9 sin gadgets, estelares ni refuerzos en contra de un equipo con brawlers maxeados al 100% con hipercarga y todo, es casi seguro que en un 90% de probabilidad van a perder por la diferencia de niveles. Y claro que hay excepciones a esta regla, por eso está este 10% restante, que es la probabilidad de que un equipo de brawlers con nivel 9 pueda ganar un equipo de brawlers nivel 11 full maxeados, que si es tu caso, enhorabuena. Pero desgraciadamente para la gran mayoría de jugadores, la progresión afecta terriblemente en los emparejamientos, debido a que en su mayoría los jugadores free to play no pueden conseguir brawlers y recursos para maxeados, y aún peor si son nuevos jugadores, dando como resultado que tanto en modos normales como en el modo competitivo haya gente estancada y perdiendo más partidas de las que puedan ganar independientemente de su nivel de habilidad, por culpa de lo jodidamente ridículo que es el progresar y poder desbloquear brawlers y maxeados, agregándole a esto la toxicidad que hay en el juego hacia los jugadores de bajo nivel. En conclusión, la progresión afecta gravemente al juego independientemente del nivel de habilidad de los jugadores, cosa que no debería de ser así, y es tan simple como que Supercell aumente la cantidad de recursos que nos dan por recompensa, que bajen los costos tan ridículamente elevados para maxear un brawler, aumentar la probabilidad de mejores recompensas, bajar el costo y dar completa libertad de escoger el brawler que se te dé la gana desbloquear, y no lo hacen no porque no puedan, o porque sea complicado, simplemente no lo hacen porque no quieren, porque para ellos es más importante que te dejes tu dinero en poder progresar pagando para desbloquear 83 brawlers antes de conseguir el que de verdad quieres, y pagando para maxear los dos y cada uno de ellos, y poder así destrozar en tus partidas a hacer verdaderamente un juego divertido donde solo tengas que preocuparte por desbloquear los brawlers en el orden que se te dé la gana sin tener que acabarte la vida con la inmensa cantidad de tiempo y recursos que necesitas farmear para poder progresar, error que ya cometieron con Clash Royale y están volviendo a cometer con Brawl Stars, pero bueno, al final eres tú quien tiene la última palabra, ¿crees que el sistema de progresión está acabando con el juego? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, estaré encantado de leerlas todas. Y así chicos, llegamos al final de este video, recuerda que si te ha gustado o al menos te ha servido de algo, puedes suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos y apoyarme dándole amor a los videos con un like, un comentario y compartiéndolos con todos tus amigos y en tus redes sociales para ayudarme a crear más y mejor contenido. Yo soy Dex y nos vemos en un próximo video, adiós.